Esta es una de esas canciones que uno se escribe si está de bajón Uno de tantos temas que si verá luz más allá de la puerta de la habitación Vivo en mi propia prisión, la presión, confusión que convierto en pasión Perderé la razón pero en el corazón y cada palabra hará su explosión Siguiendo el camino amarillo trazado por Mago de Oz y me quedo sin voz Me quedo sin nada, mi mierda ya está preparada pa' darte al patada Que deje sus caras cruzadas, desencajadas Miradas prohibidas se esconden y quién sabe dónde si nadie responde Quedan impunes como Mario Conde al sonde Música hueca que cantan hurracas, dicen que saben de todo pa' ver si destacan Ni cobran ni pagan y cada vez que abren la boca la cagan Se tragan mi lefa, no fuman mi grifa, no saben Dios, pifa, castefa, dominas la liga Yo gano la copa, la champions, la UEFA, manejo el eférico con tal destreza Que a poco mil formas tengo mis normas, armas y trucos Con esto no educo, solo cubro el cupo y recojo los frutos Nunca mejor dicho beneficios brutos Es un estilo impoluto, el poder absoluto por mucho que ragen de mí Yo ni me inmuto, sabes que te quiero decir, MCs que me duran minutos Quiero gritar, quiero dejar de soñar, que puedo volar, canso de esperar Harto de todo, de él, de ti, de mí Vuelto a empezar, lo voy a alcanzar, lo quiero y lo voy a lograr ya ¿Tú qué coño quieres? Si con soy fata estoy a la par Haciendo un pepino que os vais a cagar Nunca me arrugó quien tuvo, retuvo, les meto por culo Sus vasos de tubo y sus vídeos, yo tuve los tuve en las manos Y estigmas quedaron como a los cristianos Te odio y te amo, te beso y te escupo a la vez que apoyamos Pa' qué molestarnos con esos tiranos Si aquí no nos quiere, me tomo otra copa y nos vamos Ah, caigo en picado, no doy el perfil que pide el mercado Yo os traigo un recado Es que no he acabado, que firme un tratado Y música conmigo así lo ha pactado, un contrato privado Propongo un golpe de estado, el odio ha brotado Ya lo he mirado pagándome el rap, poniendo cafés y cortados Vivo en un mundo podrido y lleno de insectos Respira agonía y hay veces que pierdo el concepto La gente se mata por no compartir su dialecto Cambio radical, mostró la falta de efecto La necesidad se hace con España directo Decir lo que piensas es un defecto Pero todo es mentira, te estoy escuchando y crece la ira Tendré que ponerte en el punto de mira que estoy escuchando Un disco de rap, un chiste de gira Parecen vanilla, ice, gas, desparada Y surcando un cielo estrellado en la nave Enterprise Y yo aquí no ciego de mais, aún mal que lo hagáis Siempre triunfáis Gracias a mami como un tsunami me voy a inmolar en pelotas En la ceremonia de los premios Y a mi le voy a enseñar cuatro cosas a la super nanny Ya seré yo quien les diga que no, que ni toda la pasta del mundo Puede comprar el honor que lo pongo que tengo Es a base de lágrimas, sangre y sudor Quiero gritar, quiero dejar de soñar Que puedo volar, cansado de esperar Harto de todo, de él, de ti, de mí Vuelto a empezar, lo voy a alcanzar Lo quiero y lo voy a lograr ya ¿Tú qué coño quieres? Si con Seifat estoy a la par Haciendo un pepino que os vais a cagar Nunca me arrugo a quien tuvo, retuvo, les meto por culo Sus brazos de tubo y sus vídeos Yo tuve, los tuve en las manos Y estigmas quedaron como a los cristianos Te odio y te amo Te beso y te escupo a la vez que apoyamos No hay que molestarnos con esos tiranos Si aquí no nos quieren Me tomo otra copa y nos vamos Quiero gritar Quiero gritar Quiero gritar ¡Suscríbete al canal!